Música Hoy es propicio hablar de tecnología y para eso tenemos un experto en el área Que bueno que está con nosotros ya, Misael Y que nos tienes hoy Misael, buenas tardes Buenas tardes, saludos, saludos, como están ustedes muchachones En el retorno a Misael, sí, sí, lo necesito Cómo está todo ese pueblo franco-macorizano y todo el público que nos sintoniza a través de Telenor, Canal 10 Para mí, un placer estar aquí ¿Qué tiene para nosotros hoy? Mira, ustedes saben que la mensajería instantánea más famosa ahora mismo se llama Whatsapp Sí, hay que más se chimea Sí, claro, claro que sí Entonces Whatsapp le ha dicho a todos sus usuarios Bueno, usted se ha quedado atrás, va a tener que comprar un celular nuevo ¿Cómo así? Sí, claro, va a tener que comprar un celular nuevo Porque para el 2020 Whatsapp dejará de funcionar en algunas plataformas En algunos sistemas operativos para el 2020 Específicamente para iOS 8 y también para aquellos casos que utilizan Android 2.3.7 Señores, lamentablemente, si usted tiene un celular que está por debajo o no O está en estas, vamos a decir, tienen estos softwares, lamentablemente O estos sistemas operativos, mejor dicho, se van a quedar atrás Específicamente ya este año, este año, ya este año Windows Phone, que lo tiene Nokia y Microsoft Ya este año, lamentablemente, en diciembre se quedan sin Whatsapp O sea que la flotica que le dimos a mamá No, ya, ya Hay que quitarle Whatsapp Hay que cambiársela Bueno, Leto, que la mamá es tuya Mamá no cuenta con eso No, claro Y eso, que Android Bueno, en el caso de iPhone va a tener la ventaja Que todavía hasta febrero del 2020 Android va a poder utilizar Whatsapp Incluso, déjeme decirle Actualmente, las personas que tienen iOS 8 Actualmente Y las personas que tienen Android 2.3 Tienen limitaciones Y si quieren crear un usuario nuevo En Whatsapp no le permite O sea, tienen que tener un celular un poquito más moderno Entonces, explíqueme una cosa Hay un marketing estratégico ahí Entre Whatsapp y estos teléfonos inteligentes Que sí aplican para la nueva versión de Whatsapp Porque es como un consumismo que estamos atrayendo A través de esta nueva adquisición de Whatsapp O a esta nueva petición Más que un marketing Whatsapp lo que quiere es seguir actualizando Sus regímenes de seguridad Entonces, ya esos Vamos a decir, esos sistemas operativos Ya antiguos Ya no le permite a ellos hacer esos ajustes Pero Otra cosa que le quiero comunicar Y es a propósito de las primarias Ah, de las primarias Claro que sí Usamos tecnología para las primarias El voto electrónico El voto electrónico Es cierto lo del algoritmo Fue perdido El voto electrónico León del este León del este No, entonces A raíz del voto electrónico No, que salió Se utilizó un algoritmo Ajá Eso dice que se puede modificar Que alteró ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, en lo personal Yo estuve Ay, me encanta que él trate esto Sí, yo estuve Incluso discutiendo este tema Con mi amigo Un saludo a José Guerrero Co-propietario de Tecnofix Estuve discutiendo ese tema Porque realmente Es difícil Es difícil O sea, es difícil Que se pueda modificar Un algoritmo Se puede modificar Pero en este caso Alterarse Porque es que ahora Nosotros tenemos O sea, la junta Creó un rastro físico O sea, algo que es auditable Usted puede ir Leer el código QR Y ver la información impresa Y contar Y tiene que coincidir Además Además Déjeme decirle La junta Hace las emisiones Con esto No estoy defendiéndola Pero realmente Considero Que El voto electrónico Le dio un cambio Realmente Le dio un cambio Porque es que ¿Tú crees que es seguro? ¿Fue seguro el voto electrónico? 100% No No es seguro 100% No es seguro O sea, y cuando digo Y tú dirás Bueno, pero tú me estás diciendo ¿Qué probabilidades de fraude Pueden existir Con estos votos tecnológicos? Mira, son muy bajas Las probabilidades Realmente Podríamos estar hablando De que Son probabilidades Muy difíciles Y es difícil De comprobar Incluso Tú encontrar un hacker De esa categoría Que te burle Un sistema De esa categoría Y que lo haga Vamos a decir En el momento Del conteo Es difícil Ellos dicen Que supuestamente Tienen una prueba Que van a presentar En la noche Hoy Lunes Fernández Ay, ay, ay ¿De dónde vino Ese hacker? Yo muero por ver esa Mira, realmente Hay que Yo diría que Hay que verlo Hay que ver Que presente ¿Tú fuiste a votar? No, no, no Realmente no pude Porque ayer tuve Un compromiso familiar No pude Pero realmente Pero tú examinaste Cómo se ve Sí Entonces tú entiendes Que por el código QR Y el Es como un recibo Un recibo Un comprobante Es difícil De que haga fraude Sí Y realmente Es difícil Porque Pero no es imposible No, no Claro, claro Está Pero hay que ver Está batallando Néstor Todavía No, pero hay que ver Realmente Cuáles son las bases Que tiene el equipo técnico Del presidente Leónel Del ex presidente Leónel Fernández Sí Para demostrar Que se alteró El algoritmo Y se discutía Realmente Que es difícil Es difícil Porque No es imposible Repito No es imposible Pero es difícil El proceso Porque No solamente Es algo que intenta Hacer el proceso Transparente Tanto para el Para el que vota Sino también Para el organismo Que está regulando Este proceso electrónico Y Cuando estábamos analizando Yo estuve Incluso Estuve viendo Las simulaciones Entré a la junta Entré a la página Sí, entré a la página Hice El simulacro Vi las simulaciones Que hicieron Hice el proceso Con ellos Y realmente Tú te pones a analizar Y dices Bueno La debilidad Que tienen Los sistemas Vamos a decir Los sistemas informáticos Es que así como Hubo uno Que creó el algoritmo Puede venir otro Y sencillamente burlarlo Ok Pero realmente Creo que fue algo Un poquito Bueno Se precipitó Leonel Fernández Sí, se precipitó Un poquito Y ya para Terminar Sí, porque Realmente Sé que no tengo Mucho tiempo Ok Yo quiero dejarle Una preguntita O bueno Un reto A todos los televidentes Y es Esto es un problemita Que le voy a dejar A ustedes Para la próxima semana Una tarea Una tarea ¿Cree usted Que vale la pena Comprar El iPhone 11? Sí, vamos a tener Que hablar sobre eso Ya Si los usuarios Quieren que se hable de eso Pues que a través De nuestras plataformas No dejen saber Sí, en el video De Misabel abajo Que lo pongamos dividido Pueden comentar sobre eso Misabel ¿Cómo la gente Puede encontrarte? Pueden encontrarnos A través de Tecnofix SFM En Instagram Facebook También www.tecnofixsfm.com Nos pueden encontrar También estamos ubicados Aquí en San Francisco De Macorís Les invito a seguirnos En todas nuestras redes Gracias a Misael Y de verdad Toda la información Y a la persona Que querían saber Sobre el fraude Misael nos dio Un Subversión 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 Bueno, aquí hay personas Que ya nos están escribiendo A través del Whatsapp Vamos a ver Vamos a ponerlo Yo lo ponen allá En pantalla Dicen Saludos chicos José Guerrero De San Francisco De Macorís Dice Desde mi punto de vista No creo que el expresidente Leonel Fernández Sepa cómo funciona Un logaritmo De esa envergadura Bueno Me estoy diciendo Que es difícil Es como que tú Trabajas en un bipero Y me hables de pollo Es difícil Bebé, no sabes de bipero Lo que pasa es que Uno lo deja abierto Uno lo deja abierto A los técnicos Bueno, vamos En el periodo De él Vamos a una pausa ¿Verdad? Y retornamos con ella La invitada Del día de hoy Acá en Los Usuros Medo CC por Antarctica Films Argentina